Zinadín Zidane al igual que otros jugadores cuando se retiran pues bueno tienen una crisis existencial en donde no saben qué hacer con su vida Muchos de estos jugadores optan por el camino de ser entrenador o de ayudar a sus clubes en materia de asesorías o de ojeadores En el caso de Zinadín Zidane comenzó su carrera en el Real Madrid en los despachos siendo asistente de Florentino Pérez en materia de fichajes para la temporada 2009-2010 Y aquí en este vídeo vamos a hablar de los primeros pasos de Zidane como entrenador que lo llevarían a convertirse en uno de los entrenadores más exitosos de la historia Comenzamos En esos años Zinadín Zidane aceptó el cargo de asistente o asesor del presidente en materia de fichajes Un cargo de estos semi-honorario que no estaba muy bien definido pero que la principal función que tenía Zidane era revisar informes de ojeadores y observar a jugadores que tuvieran características importantes para el club para poderlos fichar y hacer un plan de futuro y de presente Uno de los recomendados por Zinadín Zidane fue Eden Hazard, un fichaje que se materializó muchos años después pero que en su momento no llegó al Real Madrid y que tristemente cuando llegó pues no le fue muy bien Hazard en ese entonces fue para el Chelsea y también recomendó otro fichaje muy importante para el Real Madrid que este si se materializó y es el fichaje del central francés Rafael Varane Zidane recomendó encarecidamente que el Real Madrid fichara a Rafael Varane que estaba jugando en el Lens un central muy joven con mucha proyección y que Zidane lo veía con condiciones para dominar la posición durante toda una década y así bueno Zidane cumplió sus predicciones y Varane sí fue un central muy dominante y quizás el mejor central del mundo durante la década pasada o uno de los mejores pero que muchas temporadas sí fue el mejor en esa década un fichaje que el Madrid consiguió por 10 millones de euros totalmente una ganga para el que fue uno de los mejores centrales de la historia ahora bien Zidane estuvo ese tiempo como asesor de presidente pasaron los años y él se interesó por sacar su carnet de entrenador muchos jugadores también cuando se retiran pues deciden ser entrenadores de fútbol y Zidane se sacó el carnet de entrenador y en ese entonces ejercía otra función en el club que era como enlace básicamente un enlace es un mensajero que le lleva los mensajes a los jugadores o al presidente conecta para que haya una comunicación entonces si los jugadores tenían un problema pues le contaban a Zidane y Zidane iba y le decía al presidente o a sus allegados en este caso Zidane fue enlace y se sacó el carnet de entrenador y bueno en esa época el Madrid estaba experimentando la era Mourinho una era que fue exitosa pese a que no se ganó la Champions League el Real Madrid volvió a ser competitivo en Europa llevó a tres semifinales seguidas de Champions pero bueno la cosa no terminó bien para Mourinho ni para el Madrid en esas temporadas y Mourinho finalmente salió del Real Madrid y el elegido para sustituirlo era un conocido de Zidane y Zidane alguien que lo dirigió hace muchos años en la Juventus de Turín, Carlo Ancelotti en donde Zidane aceptó el cargo como segundo entrenador del primer equipo si recordamos una de las características del Madrid de José Mourinho es que era un equipo que marcaba muchísimos goles es el equipo que tenía el récord de goles en la liga española y también el récord de puntos pero esencialmente era un equipo que tenía poco control en el centro del campo y que se caracterizaba más por lanzar contraataques muy rápidos, muy veloces que puedes ver en muchos highlights de YouTube esa característica del Real Madrid pues bueno lo hacía un equipo muy competitivo pero que en ciertas instancias esta manera de jugar no le favoreció el autor Santiago Siguero indica que una de las causas por las cuales el Madrid dejó caer la eliminatoria contra el Bayern o se le complicó es que en el centro del campo no tenían un buen control esto hizo que Ancelotti junto con Zidane pues planearan en la planificación de la plantilla estructurar una alineación que los llevaría a tener muchos éxitos un 4-3-3 en donde los tres centrocampistas serían vitales para la formación y bueno principalmente la alineación de las Casillas Casillas, Carvajal, Ramos, Pepe o Varane quien esté contra Hugo Marcelo, Xavi Alonso de pivote y esto es clave Xavi Alonso de pivote, Modric por la derecha como volante por derecha y Di María que su posición normalmente es extremo Di María como volante por izquierda una posición que le enseñaron a jugar a Di María y que funcionó bastante bien para los intereses del Madrid y adelante pues obviamente la BBC con un Bale con Cristiano y con Karim Benzema en la delantera centro entonces bueno con estas alineaciones el Madrid pues bueno supo adaptarse a las necesidades de la temporada pese que la liga pues bueno fue algo dubitativa el resto de temporada pues fue bastante bien recordemos que el Real Madrid hizo una muy buena Copa del Rey y el primer título de la temporada fue ahí en donde pues bueno tuvieron que adaptarse a la situación de que no estaba Cristiano Ronaldo y decidieron hacerlo con un refuerzo de centrocampistas como pues bueno agregaron a Isco al centro del campo un jugador que estaba comenzando a despuntar e Isco esta temporada pues bueno ya comenzaba a ser lo que iba a ser Isco y ese partido en especial en contra del Barcelona en la final de la Copa del Rey hizo un papel muy destacado en defensa y en ataque controlando el centro del Barça del campo el centro del campo del Barça lo que normalmente pues bueno era el equipo que llevaba la iniciativa y la posesión en ese partido pues se recuerda el gol de Bale en el minuto 84-85 después de una gran carrera en la que le gana Bartra y vence a Pinto con un remate final ese era el primer título de la temporada y bueno ya sabemos que cuando al Madrid la liga ya se le complica pues ya no la quiere competir y ese fue el caso en esa liga así que vamos a ver cómo le fue al Madrid en la Copa de Europa de ese año la Copa de Europa era el torneo pues ya idílico para el Real Madrid y había hecho muy buenas actuaciones en las secciones pasadas pero para el Madrid pues no le bastaba quedarse en semifinales el Madrid necesitaba ganar el Madrid pasó muy fácil su fase de grupos quedando primero y se enfrentó a como curiosidad a tres rivales alemanes antes de la final que fue contra un equipo español recordamos que el Madrid fue eliminado por el Barcelona en 2011 en la semifinal por el Bayern de Múnich en 2012 en semifinal y por el Borussia Dortmund en 2013 en la semifinal es decir pues digamos que se reivindica con los equipos que eliminan esta edición de Champions pero bueno todavía no llegamos a ese punto el primer partido de los octavos de final fue contra un Schalke 04 en un estadio encendido en una ida en la que el Madrid pues bueno arrasó con el equipo alemán por un marcador de 6 a 1 un trámite un partido espectacular de Bale, Cristiano y Benzema quienes marcaron dos goles cada uno la vuelta pues el Madrid se la tomó un poco más a pues a relajación y quedó el partido 3 a 1 y pues bueno eso fue lo destacado de ese eliminatorio en la que Real Madrid aplastó en cuartos de final se vieron con el verdugo de la temporada pasada el Borussia Dortmund y en el Santiago Dortmund hicieron un partido redondo un buen partido, un genial partido del Madrid ganando 3 a 0 por lo cual pues bueno la eliminatoria parece que estaba decantada cuando vas 3 a 0 arriba pues te puedes confiar un poco y el Real Madrid en el Signal y de una par sufrió muchísimo porque el Borussia Dortmund se puso las pilas y se puso 2 a 0 con dos goles de Royce al minuto 37 es decir el Real Madrid estaba contra las cuerdas en un estadio encendido que creía la remontada de ese equipo y que probablemente si llegaba a la prórroga podría sacar al Real Madrid sin embargo el Madrid gracias al planteamiento defensivo a la suerte y a que este inquietario no estuvo certero en una jugada pues bueno logró sobrevivir a ese partido en contra del Borussia Dortmund y pasar a las semifinales contra un mítico rival contra el Bayern de Múnich de Pep Guardiola lo destacado de este eliminatorio es que esto nos hace entender que el planteamiento de Ancelotti y de Zidane estaba funcionando pero que en la Champions a veces te vas a encontrar con partidos tan complicados que por más buen planteamiento que hagas tienes que sobrevivir y el Madrid sobrevivió ese día para verse las caras en la siguiente ronda en contra del Bayern Múnich la idea del partido en contra del Bayern Múnich de Pep Guardiola pues fue bastante complicada para el Madrid los de Guardiola llevaron la iniciativa a la mayor parte del partido y plantearon un encuentro bastante complicado para los blancos sin embargo gracias a una combinación de Contrao y Cristiano el Real Madrid se adelantó gracias a un gol de Benzema con lo cual pues bueno parecía que la renta era pobre o muy poquita para regresar a jugar al Allianz Arena incluso se recuerdan portadas de prensa alemana en donde decían que los árboles iban a arder en Alemania él menciona como el estadio iba a presionar para que el Real Madrid no pudiera hacer nada en el estadio y el Bayern pudiera salir victorioso con una goleada sin embargo el Real Madrid se puso a sobreponer a la ofensiva del Bayern Múnich en los primeros minutos del partido y empezó a sacar la eliminatoria poquito a poquito recordemos que Sergio Ramos marcha dos goles de cabeza con lo cual la eliminatoria estaba sentenciada y Cristiano la vuelve a sentenciar con un gol un tercer gol gracias a un contraataque que hicieron Bale, Benzema y él en donde Cristiano hace una de las celebraciones más míticas de la historia de la Champions y termina la eliminatoria con un tiro libre marcando 16 goles llegando a 16 goles en ese partido con lo cual había roto un récord de Champions de 14 goles de Messi y creo que Josef Bikan es decir Cristiano Ronaldo, el Real Madrid pues bueno rompieron récords en ese partido se quitaron a su verdugo el Bayern con lo cual esto es una teoría que yo tengo que hablo acerca de que muchos equipos tienen un verdugo al cual tienen que eliminar para poder llegar a la gloria en este caso el verdugo del Real Madrid muchos años se había sido el Bayern de Múnich y ahora pues ya lo habían eliminado y con mucha firmeza en el estadio de los alemanes y bueno pues ya estaban las cosas puestas para la final en Lisboa en contra del rival de la ciudad el Atlético de Madrid los del Cholo, el Atlético de Madrid venía pues muy inspirado el año pasado habían ganado al Real Madrid una Copa del Rey y habían ganado la liga sacándole un empate al Barcelona en la última jornada una liga después de muchos años es decir Atlético de Madrid venía confiado pero bueno el Real Madrid pues no se iba a dejar de esto además de esto las lesiones también marcaban el partido Diego Costa salió al minuto 9 lesionado sin poder volver a jugar y Arda Turán estaba lesionado por ese partido el Madrid perdió por lesión a Pepe y Cristiano y Benzema estaban jugando en el partido pero estaban muy mermados además de que Xavi Alonso pues estaba suspendido por tarjetas amarillas por lo cual se alineó a Sami Kedira en ese partido el desarrollo del partido pues básicamente todos sabían cómo iba a ser el Madrid tenía que llevar la iniciativa y el Cholo se iba a defender con uñas y dientes con un buen planteamiento defensivo obviamente para poder salir al contraataque el planteamiento del Cholo iba funcionando ya que Godín gracias a una mala salida de Casillas encontró el gol al minuto 37 y el Madrid tuvo que modificar cosas entonces Zidane y Ancelotti pensaron que iba a ser lo mejor para entrar en ritmo al partido sustituyeron a Kedira por Isco Isco dio un partidazo esa vez además de que también sacaron a Contraúl para darle entrada a Marcelo a Marcelo que le dio mucha profundidad al equipo esto también hizo que Modric se liberara de las tareas que estaba haciendo para poder incorporarse más al ataque y ayudar al equipo a ganar ese partido con esto el Madrid estuvo empujando empujando y empujando hasta que en el minuto 93 un saque rápido de Luka Modric en el tiro de esquina logró que gracias a un cabezazo de Sergio Ramos empatara la eliminatoria y con el empate el estadio explotó todos los seguidores del Madrid explotaron el Atlético de Madrid se hundió porque no podía más y se le escapó la Copa de Europa a los del Cholo pero el Madrid pues bueno todavía no había ganado pero ya se sabía que iba a dar el partido en el segundo tiempo de la prórroga llegó el gol de Bain el gol de Marcelo y el gol de penal de Cristiano de Ronaldo para hacer su renta de 17 goles y así con un marcador de 4-1 levantar la Copa de Europa Zidane estaba muy muy feliz como no podía ser de otra manera ya que si recordamos Zidane perdió dos finales de Copa de Europa cuando estaba en la Juventus una en contra del Borussia Dortmund y una en contra del propio Real Madrid es decir Zidane la primera vez que llegaba como parte del cuerpo técnico pues bueno logró alcanzar la gloria europea y esto estaba encantado para Zidane y una de las cosas que dice el autor Santiago Siguero es que el rol de Zidane en la plantilla además del táctico pues también en un rol un rol de mentor o de psicólogo uno de los ejemplos que él pone es la mentoría o la asesoría que le da a Karim Benzema Karim Benzema Zidane lo describe como un muchacho que es muy tranquilo muy callado muy tímido pero que él le potenciaba sus virtudes y le potenció virtudes como el juego de asociación el toque el juego de espaldas y otras cosas que no estaban directamente relacionadas con el gol ya que si ya este Benzema había pasado una etapa muy difícil como Uriño ya que no hubo temporadas en las que no confiaba en él además Zidane tuvo un papel especial en la carrera de G.C. Rodríguez que pese a que él lesionó pues bueno gracias a Zidane tuvo muchas oportunidades en el equipo y de Rafael Varane quien pues ya se veía como uno de los mejores centrales del mundo y sabía su calidad a veces tenía que calmar un poco gracias a Zidane porque Pepe y Ramos eran indiscutibles y bueno a este Zidane le dijo a Varane que le iba a llegar la hora y le llegó evidentemente en esa final de la Champions donde fue titular y dio un partido muy bueno gracias a esto Zidane y contenido toda la semana nos vemos en una siguiente ocasión y adiós ¡Gracias!